El Real Madrid sigue en la búsqueda de un central y se dice que en enero estarían buscando fichar a uno, ya se estaba hablando bastante de Rudiger, pero se dice que el Real Madrid podría hacer una oferta por De Ligt y una oferta bastante alta y básicamente es un central que ya gustó bastante hace mucho tiempo, cuando se fichó a Militao se barajaron las dos opciones aunque el Real Madrid se acabó decantando con Militao ya que el Ajax pedía 80 millones por Matiz De Ligt, acabó fichando por la Juventus, está dando un buen rendimiento esta temporada sobre todo, las primeras no acabó de dar un buen rendimiento del todo y el Real Madrid estaría detrás también de su fichaje y se dice que estarían preparando incluso una grandísima oferta por el jugador en el mercado de enero. Pero yo sinceramente no creo que el Real Madrid vaya a fichar a De Ligt, yo sinceramente creo que va a llegar Rudiger como agente libre, no creo que se quieran dejar tanto dinero en un central y más cuando están Nacho, Alaba, Militao, también ahora está sonando Aspiricueta que podría llegar gratis y también puede jugar en esa posición y al fin y al cabo es una zona que está bastante bien cubierta, es verdad que se necesita uno de tipo Rudiger así que venga gratis pero que te pueda dar un buen rendimiento y para dar más competencia en esa zona, pero al fin y al cabo no es una posición en la que haya que gastar mucho.